En el Teatro Sarmiento se llevó a cabo un concierto por parte de los ganadores del Festival de Música Andina Mono Núñez donde los asistentes pudieron disfrutar de la mejor de la música folclórica. Asael Cuesta fue el mejor solista vocal de este festival en el año 2018 y llegó al municipio a interpretar lo mejor de la música andina. Mono Núñez ha representado la plataforma ideal para cualquier artista que quiera realmente trascender en la música de nuestro país. Pienso que es el festival ideal que reúne los mejores talentos del país y que busca rescatar nuestras músicas tradicionales. Mono Núñez se caracteriza por ser un concurso difícil como acabas de mencionarlo, pero pienso que es un reto para cualquier artista lograr el máximo premio en la categoría vocal como es este caso. Es un periodo de preparación largo, pero se logró el objetivo además de llevar la música colombiana con un registro de voz no tan común como es la voz del contratenor. Traemos un concierto variado con compositores colombianos y también música andina colombiana. También resaltó la importancia de no dejar morir el arte y la música. La música debe estar presente en nuestras vidas, el arte debe estar siempre presente en nuestras vidas y si tenemos la posibilidad de tener contacto con alguna manifestación artística, pienso que es algo que nos cambia la vida. El objetivo que busca estos conciertos es promover la música andina y no dejar perder los valores culturales entre la comunidad. Con las hadas cansadas delante.